hola que tal amigos hoy nos encontramos aquí haciendo un vídeo más de pesca hoy vamos a hacer un montaje con flotador este montaje es para pescar como en el río en los lagos y es muy fácil de hacerlo vamos a estar usando el flotador corredizo hay unos flotadores que tienen este clip no más para trabarlo en el anzuelo pero vamos a estar usando este flotador que es corredizo que nos da la opción de pescar a diferentes medidas de profundidad entonces vamos a estar usando el staff que le vamos a poner para que nosotros lo recorremos a la distancia que queramos a la profundidad que queramos pescar y bueno pues antes de empezar este vídeo quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal los que no estén suscritos dejen su like aquí en el vídeo un comentario para que si podamos seguir subiendo más vídeos al canal porque esto lo que nos ayuda a los comentarios los los likes y bueno pues vamos a empezar el arreglo que voy a hacer en este vídeo vamos a estar usando estos anzuelos pequeños estos son para el crappie o para el white bass o mojarlas y vamos a empezar con el anzuelo le vamos a amarrar un pedazo de cuerda aquí le echan algún este nudo que sepan que sea fácil yo siempre he hecho este en mis arreglos este le tengo más confianza no no se suelta el anzuelo le recorremos que sea que se amarre bien vamos a cortar el sobrante y solo le vamos a dejar unos 30 centímetros de cuerda al anzuelo ahí tenemos lo que es el anzuelo con la línea le recomiendo que usen una línea de fluorocarbono esta se hace invisible en el agua y nos ayuda a que haya más piques que tengamos más chances de pescar esta línea es de 15 libras para pescar como este tipo de peces que son pequeños podemos usar de 8 libras 5 libras 10 libras que no te gruesa para que no te pesa el arreglo entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a poner un stab este es el que nos va a servir para ponerlo a la distancia que nosotros queramos pescar de profundidad solo pasamos esta línea aquí en el ojal del stab que vamos a meter la jalamos y vamos a pasar este esta bolita de silicón ahí quedó y aquí después vamos a poner una perlita ahí tenemos la perlita luego vamos a meter lo que es el flotador le tenemos que cruzar bien la línea que salga a la otra orilla y aquí tenemos ya lo que es el stab que va a detener el flotador este lo podemos recorrer a la distancia que queremos pescar de profundidad y es el que va a detener el flotador no lo va a dejar que se vaya más lejos después de aquí vamos a meter un plumito un plumito pequeño y este nos va a servir que baje el anzuelo y después del plomo vamos a meter una perlita más esta perlita también nos ayuda a que no se corte la línea cuando pegue el plomo aquí abajo y aquí vamos a poner un destorcedor este tipo de destorcedor voy a estar usando aquí en este montaje aquí le echan un nudo que ustedes sepan que sea fácil yo siempre he hecho este en mis arreglos solo jalo las dos líneas le doy una vuelta para abajo y la paso por el medio del del arito que queda abrazar las dos líneas unas cinco vueltas y le jalamos que se corra el nudo cortamos lo que es el sobrante y así así es como nos quedó hasta aquí va hasta aquí va el arreglo así ya aquí aquí en la punta es donde vamos a pegar el anzuelo y este quita vueltas es el que nos va a ayudar que cuando se pegue un pez hagamos un pescado pues nos va a ayudar a que no se nos torce la línea así se dé vuelta el pescado no se nos va a torcer la línea y aquí más o menos le recomiendo unos 30 centímetros de línea y ahí tenemos lo que lo que es este montaje con flotador este para pescar este encima del agua este no no es un montaje para pescar a fondo y bueno pues así así es como quedó este este arreglo y ya este stop que tenemos aquí lo recorremos a la profundidad que queramos pescar a la hora que lanzamos el anzuelo con la carnada el stop es el que nos va a dar la profundidad que queremos pescar porque el flotador se va a recorrer para arriba hasta donde tope con el con el stop y eso es lo que se va a ir de profundidad la carnada el plomito es el que nos va a servir para bajar la carnada hasta abajo que no que no tarde para bajar y entonces si queremos pescar a un metro a medio metro solo le recorremos este este stop lo recorremos y a la hora de lanzar es que el flotador se va a recorrer para arriba y entonces bajaría más el anzuelo y bueno pues ahí tenemos este arreglo espero que les sirva para los que lo quieran usar aquí está en este vídeo y así fue como quedó es fácil sencillo los otros los flotadores que no más se traba en la línea son más fácil de usarlos y si lo queremos alargar a dos metros se nos dificulta a la hora de lanzar la línea porque quedaría muy largo la parte de abajo y no la podríamos tirar lejos y esta lo que tiene es que si queremos pescar a un metro un metro y medio le recorremos lo que es el stop y tomos el flotador se mantiene abajo abajo a no tan largo y lo podemos lanzar solo que a la hora de que cae al agua el flotador se va a recorrer se va a recorrer para arriba se va a recorrer y va a llegar hasta un tal stop y va a quedar a buena profundidad el anzuelo y bueno espero que les sirva y como les digo les recomiendo que para pegar el anzuelo para que haya más pique usen línea delgadita de fluorocarbono esta línea les ayuda mucho para tener más capturas porque esta línea se hace invisible el agua y entre menos la vea el pez es que va a picar más pronto porque a veces el pez cuando ve la línea no más le da vueltas a la carnada y no la muerde y bueno pues ahí está el arreglo espero que les sirva y les funcione si lo quieren usar ahí no olviden poner sus comentarios dale like al vídeo alguna pregunta ahí lo pueden escribir en los comentarios y ahí le estaré contestando la pregunta y bueno pues nos vemos hasta el próximo vídeo